No, no, no lo tiro los sneak pics, papá. Lo de hoy lo divido en dos videos, porque hay que trabajarlo bien, ¿no? El de los balances lo hago a continuación. Ahora vamos a ver cómo maxear la cuenta y el Brawl Pass. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanos. Si les gusta el contenido, recuerden suscribirse al canal, cambiar el botón rojo a un botón gris para estar suscritos, comentar, dar like y utilizar el código Kamanos en la tienda de Brawl Stars. Gracias a los que están viendo el video Sé que lo subí un poco tarde con respecto a los otros Youtubers, ayer fue la final de No Tilt La rompimos 40.000 espectadores Estoy trabajando en una No Tilt League Y en eventos para Brawl Stars Con lo cual tuve toda la mañana ocupadísima Me retrase, no pude subirlo, perdón Pero les prometo que voy a trabajar mucho más El video de cambio de desbalance, este está trabajado Está bueno, pero digo, el de cambio de balance Que hay que ver el cambio, entender el cambio Vamos a trabajarlo para subir un poquito más tarde ¿Les parece? Ahora tenemos el Brawl Pass Escuchan, les voy a mostrar un pequeño video En este pequeño video lo que voy a hacer Es mostrar el Brawl Pass Y algunos consejos, por ejemplo No compren el Brawl Pass con avance De niveles al principio, ahora lo van a ver No gasten mal las gemas, aprovechenlas Y abran sus cajas ahora mismo Abran ahora sus cajas Para que les salgan gemas No las abran después del update Ahora sí, vamos al video Bueno Acá tengo esto, esto lo grabé Lo grabé en la developer, sabemos que Tenemos el acceso para verlo antes Si ven, van a desaparecer las cajas que acumulamos Abajo a la izquierda va a estar el acceso al Brawl Pass La primera temporada se llama Bazar de Tara Y para poder activarlo, para poder abrir Justamente las misiones Arriba dice, recompensa sus misiones Abremos las misiones, para abrirlas Como dice, tenemos que tener 300 trofeos Prácticamente todos los que me ven a mí Los tienen, pero por la duda les digo Cuando tengan 300 trofeos Van al camino de trofeos que sigue vivo Apretan ahí, lo desbloquean Y ya podemos ver las misiones Van a ir rotando las misiones día a día Acá tenemos 3 abiertas Y vemos que hay misiones para Brawlers Para mods de juego O incluso para eventos especiales Ok, hasta ahí vamos bien Cuando toco en Bull Para hacer la de Bull Automáticamente me selecciona Bull como Brawler Me lo selecciona como Brawler Y ya puedo jugar De ahí me da 100 fichas Ok, cada misión da 100 fichas Miren arriba Por ahí hay misiones que dan más Pero estas dan 100 Arriba Teníamos que necesitamos 5 fichas Para subir de nivel ¿Lo ven ahí arriba? 0 de 75 Entonces ahí estoy mostrando que Puedo seleccionar las misiones Para ir justamente Si selecciona la de Bull Me pone Bull Si selecciona la de Duoshaudon Me pone Duoshaudon Si hago la del evento Aprieto y voy al evento Eso es como funcionan las misiones Las hago y completo las fichas Es una forma de avanzar más fácil Ahora Con 75 fichas Voy a subir de nivel Pero eso va a ir escalando Ahora les voy a mostrar Final de temporada en 55 días Podemos especular Que la temporada dura 60 días Eso es especulativo Tiene una temporada Va a durar 60 días El precio lo vamos a ver Seguimos avanzando A nivel 30 Estaríamos ganando al Brawler El nuevo Brawler Que será Gale Lo ganaríamos a nivel 30 Y a partir del nivel 30 Vamos a tener las reacciones Ok, de ahí en adelante Tenemos todas las reacciones Gale al nivel 30 Tenemos en nivel 31 La primera reacción Y continuamos con las cajas Con el oro Con los puntos Todo esto Nueva reacción a 35 Como estamos viendo A 39 tenemos otra reacción más Y como vemos Son las reacciones clásicas Habrán reacciones raras Extrañas De oro Super mega difíciles de encontrar Seguramente si hayan reacciones Más especiales Pero todos los Brawlers Van a tener Los mismos tipos de reacción Para cada Brawler Que hay que ver Como se destraban En Gale Se puede hacer con el Brawl Pass Y acá tenemos Al Gale Mercader Acá tenemos el skin Que lo accederemos A este skin Lo podremos ver A partir del 60 Una vez que estamos en el 60 O lo compramos en la tienda O nos toca en el Brawl Pass Finalmente Del 61 en adelante Ok Lo que terminamos ganando Es una caja grande Cada 400 fichas Así va a funcionar Una caja grande Cada 400 fichas Después de haber completado El Brawl Pass Con eso tenemos vista La vista panorámica De como ganar Recién en el nivel 30 Empiezan las cosas espectaculares A partir del nivel 30 Tenemos Lo que es el Brawler en si mismo Y ahora Como se puede adelantar Se puede adelantar Pagando 30 gemas Con 30 gemas Podemos adelantar sin jugar Los primeros dos niveles 75 El tercer nivel 100 El cuarto nivel 150 El quinto 150 El sexto 250 Y a partir del séptimo nivel Como estamos viendo ahí Son 400 fichas Ok Entonces A partir del séptimo nivel Siempre va a ser 400 fichas Siempre ¿Qué quiere decir? Las gemas que cuesta avanzar Del nivel no cambian Entonces Si o si Hasta el nivel 7 Lleguen Jugando Después ahí tenemos A medida que avanzamos Las cajas acumuladas Ahí van a aparecer las cajas Que no abramos ahora Antes de las De ahí van a aparecer ahí Para poder abrirlas Ok Entonces abrí cajas pendientes Ahí está lo que vamos acumulando Escuchen Muy 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 importante Para comprar el pase 170 gemas O sea No para acá 10 dólares O 250 Que lo que hace es avanzarnos 6 marcas Pero que pasa con esto Solamente compren El de 250 Después de haber llegado A nivel 7 Ok Después de haber llegado A nivel 7 Recordemos que entre 0 y 7 Cuesta más barato Que 400 fichas Pero cuesta 30 gemas ¿Entienden lo que estoy diciendo? De 0 a 1 De 1 a 2 Es 75 De 2 a 3 Es 100 De 3 a 4 Es 100 De 4 a 5 Es 150 De 5 Así hasta llegar A nivel 7 Nivel 7 A partir de ahí Cuesta 400 fichas avanzadas Eso es muy importante Así que O se compran El Brawl Pass De 170 gemas Al principio Esa es una opción Pero si van a pagar El Brawl Pass De 250 Para tener 6 niveles avanzados Solamente lo pueden comprar A partir de llegar Al nivel 7 De Brawl Pass No antes chicos Porque estarían perdiendo gemas Recuerden Que por 30 gemas O sea Avanzar 6 niveles No importa que niveles sean Pero los primeros 6 niveles Son más fáciles Recién a partir De nivel 7 Cuesta 400 fichas avanzadas ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo mismo que pagar 30 gemas Para avanzar un nivel No paguen 30 gemas Para avanzar un nivel Al principio Porque son niveles fáciles A partir Del nivel 7 De Brawl Pass A partir de ahí Es donde pagar gemas Es un poco más rentable Que igual recomiendo Que jueguen No jueguen Nada más jueguen Pero si quieren llegar El skin Si quieren llegar algo Y ven que no están llegando Entonces Entonces ahí Se van a comprar Ok Pero los primeros 6 niveles Son fáciles de pasar 75 fichas 75 fichas 100 fichas 150 150 250 Y recién ahí Empiezan los 400 fichas Entonces Hasta que no estás en el punto Que es nivel 7 De que cuesta 400 fichas avanzar Hasta que no llegas a este punto No gastes gemas En avanzar Te puedes comprar El pase de batalla De las 170 gemas Si Pero si vas a pagar El de las 250 Espera a llevar El Brawl Pass A nivel 7 Y si vas a gastar 30 gemas Para avanzar Entonces recién A partir de nivel 7 No antes Porque estás perdiendo Te está costando Más cara la ficha ¿Entienden? Estás pagando 30 gemas 75 fichas O 30 gemas 150 fichas En lugar de pagar 30 gemas 400 fichas Entonces no tiene sentido Eso es lo que les quería aclarar Con esto voy a ir terminando El video actual Este era cortito Para hacerles el consejo Recuerden En abrir cajas Van a aparecer ahí Las cajas Como las conocemos ahora La caja común Y la grande Van a aparecer ahí Para que las puedan abrir Que son los premios acumulados Y después Aparte de eso Lo que tienen pendiente Chicos Lo que les recomiendo yo Es que Abran sus cajas actuales Antes de la actualización Para agarrar gemas Fíjense en nivel 15 En nivel 15 Son 10 gemas ¿Por qué? Porque ya las cajas No dan más gemas Se ganan sobre el camino Ya no hay más gemas En nivel 15 En las cajas Nada más A medida que avanzan los niveles ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que les combinar Sus cajas actuales Para sacar esas gemas extras Hay un 9% de probabilidad De que les toquen Entre 3 Y 12 o 13 gemas Entonces Háganlo Abran sus cajas Ahora Para poder tener más gemas Y que las rinda más Y por último Como les digo Hasta el nivel 7 No gasten gemas Nada más En el pase común Pero el pase updated O El gastar 30 gemas Para avanzar Recién a partir En el nivel 7 Les puede llegar a rendir Hagan sus misiones Y si tienen más de 300 trofeos Nos vemos en el Brawl Pass Chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Y en un ratito vuelvo Con otro video Sobre los cambios De balance Chau 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 Gracias por ver el video.